... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No te apure, Luka! ¡Tranquilo! ¡Una vez si me podés! ¡Viva! ¡Sí! ¡Un balón! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo va a correr falta si lo para él? ¡No está bien! ¡Para! ¡No está bien! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tiene agarrado, Iván! ¡Lo tiene agarrado, Iván! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡No! ¡Tanemos! ¡Ya, ya! ¡Arriba! ¡Tanemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!